Después de la reciente tiraera que Residente le hizo a todo el género urbano y principalmente a Coscuyuela, todos los mencionados en dicho tema salieron en su defensa a responderle de frente a René montándose en un beat. Como era de esperarse, Coscuyuela respondió no solo con una sino con dos tiraeras consecutivas hacia Residente. Benny Benny y El Dominio también hicieron la suya, incluso NK Profeta le tiró nuevamente a Residente a pesar de que René no le tiró a él en bajo y batería. Pero bueno, hubo otro venezolano que también le tiró a Residente y este fue Acapela. Y te advierto que este man no es cualquier raperito, este loco es uno de los pesos pesados del rap en habla hispana. Y antes de que vengas a decirme que ni siquiera sabes quién es y que lo que estoy hablando son barrabasadas, déjame refrescarte la memoria yéndonos cuatro años atrás, cuando el propio Residente en su tema querido Luis de 2018 lo nombró como uno de los raperos a los que él le tenía admiración. Pero bueno, continuando con el tema, ¿por qué Acapela le está tirando a Residente si en ninguna de las barras de bajo y batería el boricua nombra al venezolano? Bueno, todo tiene su origen específicamente en esta barra. Como puedes escuchar, en ningún momento se nombra directamente a Acapela. Sin embargo, el rapero sabe que esta línea sí fue para él, porque es en respuesta a una entrevista que él dio tiempo atrás donde declaró que no consideraba a Residente como rapero. Con lo que estás diciendo, ¿no es rapero barbón? No, yo creo que no, ni Residente. ¿Residente tampoco? No, yo crecí escuchando a Residente. ¿Comercial? Claro, y me encantaba y me fascina y me fascina, pero es delicado. ¿De cuándo acá, de verdad, dicen que? Es delicado y es un liricista brutal y me parece impresionante, pero rapero es, rapero es Randy Acosta, rapero es Aldo de los Aldeanos, rapero era Cancerbero, rapero es Lápiz Consciente de Dominicana, rapero es 79 de Puerto Rico, Luis Díaz, Intifada, rapero es Lil Supa, Díaz Guaguancó, Willy De Vil, rapero es Horus de la Tierra de Venezuela, rapero es Fermín Cuarto de Control Machete, gente que está rapeando, hermano, de toda la vida, ¿me entiende? Considero un poquito delicado, coge de hype, pasearse en el mainstream, lograr la vuelta con otras y después entonces a mitad de camino vení corriéndito y metete ahí, eh, 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 aguántame, eh, déjame un poco así, no mano, párate tú, no, aquí, hasta yo a veces consciente de todos los géneros que he hecho y las vueltas que he dado como artista y a todas las aguas que me he ido a explorar, me cuesta volver a decir, a afirmar y decir, yo soy el más duro de los raperos, es como, no, marica, hay muchos panas que atrás de mí que les sabe a mierda el hype, les sabe a mierda todo lo que a mí me gusta y nada, y eso es admirable y como yo no puedo, porque a mí sí me encantan las Jordan y viajar y me encanta, me entiende todo, me parece admirable, me parece admirable a dedicarle tu vida entera a una ideología, a un movimiento y que no te importe la estabilidad, no la estabilidad económica, porque obviamente la estabilidad tiene que existir siempre, pero la abundancia, pues lamentablemente con esos géneros no hay abundancia, nadie que sea rapero, rapero. Según parece a Residente no se le olvidaron estas palabras por parte de Acapela, y es por este motivo que le mandó un par de pullas en su tiraera. Pero bueno, ahora vamos a lo más importante, Acapela al día siguiente de que Residente lanzara su tema le respondió con la canción, no eres rapero, que para mí, escucha bien, para mí, o sea, según mi opinión que no tiene que ser igual que la tuya, esta es la mejor tiraera que le han lanzado a Residente, incluso mejor que la de Coscu, NK Profeta, Tempo y los demás. Y es que este man en solo 3 minutos tocó temas muy sensibles acerca de Residente, y en ese poco tiempo nos demostró la calidad de rapero que es. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos trajo a este video. En una de las barras, Acapela hace mención a que él es el tercer venezolano que le gana en una tiraera Residente, mencionando que el primero fue NK Profeta y que el segundo fue Cancerbero. Pero, ¿a qué se refiere específicamente Acapela con que Cancerbero le tiró a Residente? ¿Acaso existió una tiraera entre estos dos artistas y no nos enteramos? Bueno, déjame decepcionarte un poco, ya que aunque hubiese sido genial haber visto un round lirical entre Cancerbero y Residente, tal cosa nunca existió. El único antecedente público que existe en relación a estos dos cantantes es únicamente una entrevista que Cancerbero realizó un par de años antes de su muerte, en donde se le preguntó si Calle 13, agrupación a la que Residente pertenecía por aquella época, era una de sus bandas favoritas, teniendo en cuenta que tenían mucha similitud a la hora de rimar. La respuesta de Cancerbero no fue nada grosera, pero sí fue muy contundente. Y a esto es a lo que se refería Acapela en su canción No Eres Rapero. Por cierto, lo que Cancerbero respondió en aquella ocasión acerca de Residente fue lo siguiente. ¿Tiene algunas influencias? No sé si él está... No, me parece genial, no tengo nada en contra de él, pero sinceramente no es mi favorito. ¿Y quiénes son tus favoritos? A ver, un montón de grupos, un montón de bandas, vamos a ver... En castellano, Nach, Los Altianos, Rapper School, el de Colombia, Jockey Barrio, estuve hace poco cantando con ellos, Enciclopedia de Venezuela, Nasty Kila de Venezuela, Soires Nash de Venezuela, El Niga de Venezuela, Barony One Time, Apache... ¿De Estados Unidos? Muchísimos también, Butan Clan, soy pésimo con los nombres, a ver... Mobb Deep, Nas, Busta Rhymes... ¿El hip-hop más duro te gusta? Sí, es que he escuchado un hip-hop... un hip-hop más duro... ¿El hip-hop más duro y de...? Siempre después, estoy así... ¡Oh, se me olvidó decirlo! ¡Ay, porque lo dije! Y de... contenido más incendiario también. ¿No te gusta? En el sentido de... letras políticas, letras que hablen de... No, no, de... mira qué auto me compré, mira qué cadena de oro... Se supone que el rap debería... O sea, a mí como fanático de rap... La rima que más me hace... O sea, que más me emociona... Es la que dice algo interesante... Algo... ¿Por qué no? Peligroso. Ajá.